Bueno, pues yo me llamo Álvaro Pérez, soy patólogo en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas en Almería y tuve suerte de ser seleccionado para ser alumno del primer curso de Medicina Personalizada de Precisión y para mí ha sido una experiencia muy gratificante porque el poder tener acceso a ponentes de primer nivel aquí en Almería, que vienen de todos los sitios de España, son pioneros y son los mejores en su campo y el poder tener esa información y ese acceso mensual a todas las charlas que nos van dando es un auténtico privilegio. Además, el hecho de que se acompañe de un material online que podemos hacer antes de venir a las clases para refrescar e intentar aprovechar al máximo, pues para mí ha sido un auténtico lujo, aparte de los compañeros que he conocido aquí y la experiencia que hemos tenido juntos. Yo creo que en el día a día toda esta información es súper útil, yo creo que la medicina de precisión, la biopsia líquida y la aplicación de la inteligencia artificial a nuestro trabajo, antes decía que era el futuro, pero yo creo que a día de hoy ya podemos hablar como que es el presente. Sin duda podemos actualizarnos, yo creo que esto es un método y un curso súper bueno para comenzar o para incluso gente que haya comenzado a nivel avanzado en este tipo de programas y de información y sin duda la aplicación que tiene en el día a día lo podemos notar todos los que hemos venido aquí. De hecho, la biología molecular y la biopsia líquida es algo que se está implementando actualmente dentro de los servicios de anatomía patológica y de oncología y creo que sin duda todos los alumnos que se animen a hacer este curso como hemos hecho nosotros van a sacar un rendimiento óptimo. Para mí ha sido un auténtico placer y sin duda repetiría.